desnudó su verdadero rostro en una reunión espero que tengamos el vídeo aquí y que lo estemos mostrando donde le habla a su gente le dice todo lo que hemos dicho a la gente en general es parte de una estrategia o sea es un cuento de hada a ustedes les puedo hablar con confianza aquí a ustedes les cuento la firma tratado permanentemente de decir que tengo que hablarle a todo chile para ver si estamos en un espacio de un poquito más de confianza y permítanme decirle compañeros y compañeras es muy interesante ese vídeo yo no sé cómo como 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 no pensó boris de que lo podían estar grabando así es que eso pero la ausencia de manifestaciones sistemáticas señala que alguien tocó el botón stop así como en otros momentos tocan el botón on en un momento le dan la partida y en otro momento de tienen estas cosas en otras palabras esto está organizado y siempre lo estuvo esto es una prueba indirecta de que esto nunca fue no es ni va a ser procesos derivados de las motivaciones los deseos las pasiones de doña juanita sino que esto está organizado es dirigido desde arriba planeado y los que aparecen los que salen a las calles son parte de ese movimiento en distintos grados de cercanía a los partidos y actúan bajo órdenes actúan bajo órdenes con un cronograma como fue como yo lo cuento en el libro insurrección en octubre del 19 que estaba todo planeado que días se concentraban en tales plazas que cuáles eran los las consignas que se vocean en un momento dado todo estaba planeado y le resultó muy bien que pasó este domingo cuando un grupo de ciclistas de boris atacaron a un grupo de partidarios de cast probablemente va a significar votos también pero no sabemos las cuantías por lo tanto las mediciones que uno hace ahora o ayer o anteayer son mediciones de una realidad que ya no es la misma eso sí podemos estar seguros